¿Qué tal? Feliz día, les doy la bienvenida a este espacio informativo de la prensa y damos comienzo con la razón de las noticias. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hará caso a ningún acto de intimidación. Esto luego del artefacto explosivo encontrado en la refinería de Salamanca, donde también apareció una manta exigiéndole frenar su plan contra el robo de combustible. Insistió que no incrementará su seguridad y confió en que en Guanajuato se reduzca la delincuencia. Y en noticias locales, el Consejo de Administración de la Comapa designó a Jesús María Morín Ibarra Chuma como nuevo gerente general del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa. El nombramiento de Morín Ibarra fue producto del consenso de los integrantes del consejo que encabeza la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, quien presentó la propuesta. Morín Ibarra asumirá sus funciones de manera formal a partir de este próximo 6 de febrero. Volviendo a la información nacional, por instrucciones presidenciales, tres funcionarios de Petróleos Mexicanos fueron despedidos y son investigados por desvíos e irregularidades en el manejo de recursos públicos en el marco de la llamada estafa maestra. Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública, anunció que iniciarán investigaciones en materia patrimonial para determinar si los responsables incurrieron en enriquecimiento ilícito. Volviendo a la información de Reynosa, la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Congenal Pariso, informó que del 1 al 15 de febrero estarán llevando a cabo los procesos de inscripción definitiva para el ciclo escolar 2019-2020, en las escuelas de nivel básico, periodo en el que se espera que aproximadamente 140.000 alumnos avancen de grado escolar. Asimismo, exhortó a los padres de familia a respetar los lineamientos que marca la Secretaría de Educación Pública y buscar el registro de sus hijos en la institución más cercana a su vivienda. Esto es todo por el día de hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de laprensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Les deseamos que tengan lo increíble fin de semana.